hola a todos y a todas vamos a comenzar con un nuevo con un nuevo año y vamos a darle la bienvenida al 2019 con dacán y estamos con dacán y hay tres modos uno de un pato de dos patos y disparos de a la silla y sin más que decir vamos a comenzar recuerdos que cuando lo buscábamos no le disparaba a los patos fallaba puede hacerle ir al perrito y vámonos dos patos y casi se escapa el objetivo es bueno el objetivo es darle a los patos y alcanzar la rayita esa rayita pues casi eso estuvo cerca y van volando los patos van volando y mientras voy hablando tal vez no les dé y se escapen y aquí viene un perfe y de dos disparos esto es uno de los pocos chutes de nintendo que es útil que utilizan el zapper un pato otro pato otro pato y otro pato toma y les vamos por detrás del árbol y otro disparo como ven las letras son como los paticos de las letras que ven son los pat... parecen paticos de bule de esos juguetes para el baño y... toma y falle adiós al perfec y mira como ríe el perro ronda 3 como ven cada ronda es más difícil y hay patos que vuelan más rápido lo curioso es que no importa el color del pato siempre muestra el mismo cuando el perro lo agarra y en un smash bros este personaje aparece apareció desde el smash bros para 3ds o para wii juu bueno o quizás ambos y... falle el tiro y listo toma y... falle bueno por lo menos ya tengo asegurado otra ronda tengo asegurada otra ronda no... no me daré un perfec pero... pero... al menos alcanzaré una... eh... podré pasar la... la siguiente ronda y... primer tiro vamos a ver... y falle otro tiro otro tiro otro tiro y listo un tiro... una bala perdida un tiro innecesario que acabo de desperdiciar uno bueno de todas maneras no le pude dar y listo otro tiro falta uno el último de esta ronda y capturamos otro pato nos faltaron dos pero no pasamos a la siguiente ronda round fight no pues ha sido más preciso el tiro toma toma ya y veamos otros será que marcaremos el perfect quién sabe bueno otro puntaje y listo este es uno de los juegos como para pasar el rato y con un solo pato que es largo ya pasamos a la ronda 6 casi perfecto listo otro tiro toma wow detrás del árbol toma otro tiro aún estoy cerca de hacer un perfecto tres patos quedan ahora quedan dos ahora queda uno y perfecto con diez mil puntos primero y listo y listo toma pero al menos lo lograré si no entonces ya lo dejaremos por ahí otro 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 y los derrotamos faltó uno pero bueno pasamos a la ronda 8 cuántas rondas cuántas rondas y se largo como ven cada ronda se ve más difícil porque los patos vuelan más rápido que antes y es difícil atinarles listo bueno no sale por detrás de un arbustal el perro sino al lado de un arbustal o de un árbol toma toma otro tiro y lo derrotamos solamente nos queda uno y pasamos a la ronda 9 y aquí está toma vamos a ver si alcanzamos a pasar a la ronda 10 y lo dejamos derrotamos toma y otro disparo y otro Wow, hemos gastado casi todas las balas, quedará uno y bueno Una última ronda y lo dejamos Vamos a ver si salgo con un perfecto o no Me encanta como ríe el perro ¿A que es gracioso? Que conste que no lo hago a propósito Wow, de pura, de chiripa Y le damos Y listo Pero derribamos al pato Vamos a ver Otro tiro Y vamos a ver que más ¿Cómo va? La risa del perro Wow Justico Pero vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal Antes de este mes voy a enviarles saludos a Historias de terror con un co-willy Elucio X Garby 7da El Tiles Reina Chito Otaku Player Carla Velázquez Y Monfer Gamer Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego Música Música Gracias por ver el video.